¿No? O sea, no hubo dos Don Ramón. No, eso. Ni dos Kicos. No. Eso está muy bien. Bueno, vámonos ahora con el chisme, el chisme que nos está ocupando a todos, el libro de Anabel Hernández. Por supuesto, es un libro tremendo que está causando revuelo. Hay otro libro también, por cierto, lo voy a leer este fin de semana y prometo traerles también ya un resumen, que también es un escándalo, un libro de Vicente Fernández, donde lo están también vinculando. Ajá, de esta escritora Olga, de la Argentina, ¿te acuerdas? Warnett. Ella también escribe una biografía que está causando revuelo, acaba de salir apenas hace dos días, ese libro salió el primero de diciembre. Sí. Y entonces este libro lo vamos a tratar de conseguir el fin de semana, traerlo aquí físicamente, y lo que a ustedes les gusta, que nosotros les demos datos perturbadores, resumen, pero así, así como cuando, como cuando cualquier amigo o familiar te cuenta un libro, ¿no? Y luego también va a salir otro libro de un manager, pero eso es de españoles. Oh. Es que diciembre es un muy buen mes para los libros, porque la gente regala libros muchas de las veces, y por eso es que vienen estos, en los intercambios y todo. También antes era muy buen mes para discos, pero pues ahora ya ni discos salen. ¿Dónde? No, ya no salen discos, ya salen puras, este. Por ejemplo, va a salir el material, pero no sé si lo van a sacar en físico de Yuri, de Celebrando la Leyenda, donde va a cantar con Lucero, con Carlos Rivera, con el Buki, pero no sé si va a salir en físico. Entonces, este fin de semana prometo conseguir este libro, prometo leerlo, y venir con ustedes a contarles exactamente con puntos y comas todo lo que está pasando con este libro escandaloso. Por el momento, lo que nos ocupó esta semana fue el libro de Anabel Hernández, ¿no? Que está aquí en la escenografía, aquí detrás de mí, miren. ¿Listo? 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 Y entonces, vamos a empezar con las reacciones, ¿no? Hay más reacciones respecto a esto. Galilea Montijo, evidentemente, sigue siendo tema de conversación respecto a lo dicho por Anabel Hernández, pero sobre todo por el video que estamos viendo justo en pantalla, este video donde ella suelta el llanto y pierde el control emocional, ¿no? y dice, ya basta, ya déjenme en paz, todo es mentira, yo soy este, yo soy inocente, bla, 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 bla. Entre lágrimas, por supuesto, ella grabó este video. Pues ahora, de acuerdo a un análisis que hicieron durante el programa Suelta la Sopa, Andy Salandi, un experto en lenguaje corporal, confirmó que existe un poco de dualidad entre sus movimientos. Dijo, en el lenguaje corporal se puede traducir que a ella estaba realmente molesta, más que triste o más decepcionada, está molesta, compartió al explicar el video. Fíjate, esto es contradictorio, porque si yo te pongo el video, te pongo esas imágenes, tú dices, es que pobre mujer, está llorando, le destruyeron el alma, sigue, y su corazoncito, y está triste, y está esto, pero no, o sea, según el experto en lenguaje corporal, que no vaya, estudian para eso, no es que de la noche a la mañana él interpreta el lenguaje corporal, sino que hay una preparación, él dice que hay una dualidad y de alguna manera un contraste, o sea, que en realidad lo que estaba era molesta, pero aquí lo dijimos también desde el momento en que vimos el video, lo comentábamos aquí, pues que nos parece que ella sabe muy bien jugar el papel, ¿no? Al final de cuentas lleva muchos años, vaya, es una vieja loba de mar, con... Veintitantos años de carrera. De carrera, ¿no? Y entonces comentó que hubo un momento en que le llamó la atención, y fue cuando hablaba sobre su esposo, Fernando Reina, y su trabajo asegurando que realmente no sabe a lo que se dedica, hubo un punto de luminosidad, hace un efecto distinto, habla de ella, realmente no está en conocimiento de lo que el esposo hace. Sobre su amistad con Inés Gómez Mon, mostró temor al nombrarlos, eso es lo que dice el experto del lenguaje, o sea, al nombrarlos, ella mostró miedo, aseguró el experto, pues apretó los labios y bajó la mirada al hablar de los profesionales que son, así que la conductora pudo haber hablado con la verdad en algunos temas, pues se mostró enojada ante la situación. Por otro lado, el experto explicó que Galilea usó un efecto de serpiente durante su mensaje, fórmula en la que se basó para entender su lenguaje corporal, esta consiste en estar lista para atacar y para defenderse, así como para lastimar si fuera necesario. Entonces, esto es lo que dicen en un experto en lenguaje corporal sobre el famoso video de Galilea que, paréntesis, se volvió súper viral porque en la primera parte del video no está llorando, solo puja, y entonces la gente hizo captura de esta primera parte, luego sí llora, luego sí hay lágrimas, pero en esta primera parte no hay lágrimas, y entonces hay un, bueno, hay una gran cantidad de memes haciendo burla de que estaba fingiendo, ¿no? Oye, pues también ya no la quieren en el teletón, hablando de lágrimas. Hay complot para eso, ¿no? Pues dicen que ni llora. Que, pues no, se vuelvan a lucero y así que le llora re bonito. No, no es cierto, no sé qué está pasando ahí con Galilea, si va a estar o no, porque hoy empieza, ¿no? Sí. Hoy, 3 de diciembre, empieza el teletón. Y lo que pasa con el teletón es que se ha vuelto, o sea, es un lugar en el que quien aparezca es porque tiene una imagen, ¿no? Sí. Aparentemente muy limpia, ¿no? Digo aparentemente porque en realidad puede ser que públicamente no se sepan cosas de las personas que aparecen ahí, pero que en realidad tengan también su lado oscuro. Entonces, aparentemente tienen que estar ahí personas que a la opinión pública no le brinquen, ¿no? Pasó hace años con Lucero, la suspendieron cuando pasó lo de la cacería y la gente y la gente reclamaba y decía no tiene derecho a estar en el teletón. O sea, de alguna manera el teletón se ha vuelto un espacio donde aplican el derecho de admisión. Que paréntesis, en Chile también se está llevando a cabo el teletón, ¿no? Ajá. Y entonces don Francisco dejó como así entrever que va a ser el último. ¿El último teletón? El último de él. Ah. El último de él que va a conducir. Ah, ok. Ya se va. Ella es una figura muy reconocida conduciendo el teletón. O sea, reconocida por el teletón, pues. Sí. Como Lucero antes. Sí, sí, sí. Así es don Francisco la imagen del teletón y ya dice que pues como que ya como que hay un sangre nueva. ¿Será? ¿Quién sabe? Les cuesta mucho trabajo irse, ¿no? Pero también a los organizadores también es como ¿qué va a pasar con el teletón? Se van a quedar huérfanos de cierta manera, ¿no? Sí, porque es la figura internacional de Chile. Exacto. O sea, yo siento que no hay una no hay un conductor más famoso a nivel internacional que salió de Chile que sea don Francisco. Lo que no tenemos en el teletón de México, ¿no? Desde que desde que rezagaron a Lucero ya no hay como una cabeza que diga Ah, no. Han puesto a Verónica Castro han puesto a Galilea han puesto a un montón de gente pero ninguna ha sido como la imagen representativa de lo que era Lucero antes, ¿no? No, no, no. Sigue los caballeros, ¿no? Sigue Marco Marco Sigue Marco ¿sigue Pedro o no? Pedro Ferriz Ah, Pedro Ferriz ¿sigue o no? Bueno, pues hay un todo un complot y todo un movimiento en redes sociales para que Galilea no esté parece ser que no les van a hacer caso este y les dicen no produzcan no produzcan no se metan aquí ¿Qué dice tu gafete? Televidencia Exactamente entonces pues así las cosas con Galilea Montijo eso es lo que dicen sobre su lenguaje corporal y y y y lo que me sorprende es esta cuestión de de que cuando habla de Inés Gómez Mont tiene miedo pues es que lo venimos diciendo o sea por supuesto que también dentro de Televisa siguen teniendo miedo a a todo lo que está afectando a la imagen de Galilea Montijo ¿no? Al final del día son demasiadas cosas en contra relacionada con corrupción en por el lado de su comadre Inés Gómez Mon relacionada este ahora con el narco ¿no? Sí Este o sea está yo creo que es el momento de crisis más fuerte para Galilea Montijo a nivel imagen porque ni cuando se decía que había sido teibolera ¿no? o escort pues porque eso bueno pues finalmente es un trabajo legal ¿no? Bueno el escort ah no bueno lo del lo del table el table según yo sí claro que sí si no llegaría ni clausura pues no estarían abiertos muchos lugares ¿no? es bailarina y las las chavas que trabajan ahí pues pues trabajarían clandestinamente ¿no? ajá pero lo del escort pues no ahí sí ya eso no era legal ¿no? pues no porque la prostitución en México pues no era legal entonces pero en aquel momento pues TV Azteca ustedes se acuerdan TV Azteca hizo programas y programas la misma Inés le dijo la misma Inés Gómez Montt es que siempre lo han usado para para atacarla ¿no? o sea siempre ha sido como un como un argumento para poder denostar a Galilea ya lo dice en el video o sea lleva muchos años batallando con eso y en esa parte tiene razón o sea si lleva ya muchos años con el estigma y con la y con la etiqueta eso es que terrible debe ser ¿no? que que hasta hace bromas en hoy y todo pero por dentro como estará hijos de su madre porque no debe estar padre debe ser una parte que a ella le duele y que ahora cuando sacó el video pues lo lo verbalizó tal vez tenía muchos años sin verbalizarlo ¿no? públicamente no había verbalizado que tanto le afecta que tanto le daña que tanto le duele el que el que hablen de ella sobre sobre el supuesto pasado de table ¿no? tenemos muchísimos votos muchísimos votos sobre la encuesta que opina de la relación de Alicia Machado y Roberto Romano casi 900 votos el 61% dice que le vale el 33% dice que no van a durar y solo el 5% dice que es hermosa los votos son absolutamente imparciales los cuenta la plataforma de YouTube y que más producen que más dicen mis friends mis Ibarra friends dicen saludos producers te amamos aunque seas N aunque seas N es que ayer me pusieron ese bello calificativo bueno ya se lo quitaron a Tomasito ya Tomasito es un santo Rafael Araneda es otro chileno famoso dice Amaro no a nivel tan grande a nivel don Francisco no lo conocemos en México por la academia o sea no me lo comparen con don Francisco o sea don Francisco es un icono pero pues igual y en una de esas si se va don Francisco quien sigue seguiría él Cecilia Boloco no Cecilia Boloco quien sabe si este conduciendo dale razón de Cecilia Boloco Cecilia Boloco donde andas oye vamos con Lucía Méndez y continuamos con el tema de este controversial libro de de Anabel Hernández relacionando a los famosos a las famosas sobre todo que si te fijas hay una particularidad las mujeres niegan la relación los hombres los hombres lo aceptan o están muertos como Antonio Aguilar que también ya lo pero lo aceptan los hombres o sea el Sergio Mayer Charlie o se ríen ajá platanito todos los hombres están aceptando la cultura del narco tengo un compa que es bien pesadote pues no será que a ellos si les queda claro que no deben de negarlo y las mujeres pues es que también es machismo desde donde lo ves a las mujeres porque las relacionan pues por cuerpo matic por el sexo y al hombre pues por compa por negocios obviamente lo van a presumir unos y otras lo van a negar pues mira tu tía Lucía Méndez tuvo un encuentro con la prensa y dijo no me he mantenido alejada este es una línea muy delgada no me pasó eso nada de eso para nada respecto a tener una relación con algún narco también se le cuestionó si habría actuado en alguna de las llamadas narcofiestas a lo que respondió a mí no me pasó y definitivamente le agradezco a la vida que no me haya pasado nada de eso dijo la famosa actriz aclaró que nunca tuvo ofrecimientos por parte de ningún narcotraficante en efecto el nombre de Lucía no aparece en el reciente libro de Ana Bel Hernández ok ahí no aparece nomás para tratar donde si apareces en la serie de narcos no me acuerdo en cual temporada si en la 1 o en la 2 creo que en la 1 y en una fiesta exactamente y haciendo cosas indebidas indebidas exactamente y donde se menciona justamente y le ponen el nombre de Lucía Morales Morales ¿por qué? pues en lugar de Lucía Méndez ah en la serie en la serie se llama Lucía Morales y en una escena aparece justamente con Amado Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo que van a una fiesta y saluda Amado Carrillo a una supuesta actriz de nombre Lucía Morales el público supuso que era ella pero ahora dice que no que no que no mira está la gente indignada porque pones fotos bien feas de la Méndez y que a ver a ver cuando pones fotos así de la Rufo dice Lalo Salguero Lalo a ver Lalo lo que sucede es que esas son las fotos recientes yo si tú le pones y te reto que lo hagas ponle en el buscador Lucía Méndez 2021 y las primeras tres fotografías que te van a salir son las que yo puse ok entonces tratamos de que el programa siempre esté muy actual que las imágenes que ustedes vean sean las más 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 recientes de todos ahora si pones las de Victoria Rufo pues bueno si tú quieres buscar fotos de Victoria Rufo y feas pues ponlas pero pues en tu canal no que mal la foto subieron de la Méndez dice Ignacio póngale filtro que le ponga a ella no es que no pueden ser filtro porque son como de ruedas de prensa si las fotos de ella en Instagram sí pues sí parece que tiene 20 años no pero las fotos reales de los paparazzis son esto mira ahí está sentada esta primer foto que estamos viendo está sentada en una conferencia de telenovelas donde presentó Diana Salazar pero que no tenía los ojos amarillos luego se los fue a poner al baño y luego regresó ay Dios que no hubiera hecho eso y luego la otra que estamos viendo también es de otra conferencia de prensa son fotos sin retoque de la prensa entonces pues es tal cual pues es que a ver a lo mejor él cree que Lucía está como se ve en Instagram no no está así pues no está así dice Javier de Chabiers Alejandro esa foto de Lucía son de una aplicación de arrugas no no es no es cierto no es cierto a ver señores que le tienen miedo a la edad la señora tiene 66 años no 66 exactamente o sea estamos poniendo las fotos que están ahí o sea ahora resulta que somos también unos hackers para manipular las fotos como tuviéramos todo el tiempo del mundo no para armar el programa exactamente o sea están las imágenes que son esa es Lucía Méndez 2021 no exacto desde Sinaloa nos saluda Paloma Are desde Mazatlán que rico ay no como se la pasan ya se está acabando el verano exacto bueno de hecho ya estamos en el otoño pero en la playita como que todavía les tiran unas necesitas más no Félix Ramos aquí anda y me saluda dice ya te extrañaba mi Félix ok alguien pone aquí en la en el en el Facebook que por qué le tienen tanto miedo a la edad por qué la gente por qué están reclamando en el chat por qué le tienen miedo a que la gente se vea o nos veamos de las edades que tenemos ¿no? o sea sí porque Lucía sí le tiene miedo pues todas no 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 más es Lucía Méndez Verónica no Verónica no usa filtros no Verónica no y se deja canas Verónica es de las muy poquitas pero la mayoría o sea Aracel Arámbula pone filtros todas y tiene cuarenta y tantos Laura Bosso es las Pandora también las Flans este todo mundo Pati Chapoy también Pati Chapoy no pone fotos sin filtros en lo del escorpión dorado hasta el escorpión dorado le dijo hoy ahí tienes una luz especial Pati Chapoy ya mismo lo ha dicho tiene una luz ahí en la mesita que se ve de ventaneando con un filtro rosa para que se vea mejor y ella lo contestó y lo dijo ¿sabes quién? para verme mejor exacto ¿sabes quién está en contra de los filtros? y no pone fotos con filtros últimamente ¿quién? y se lo han reconocido Ludica Paleta ah sí es cierto así como está y se ve muy bonito ella es como Verónica Castro que no le tiene problema no tiene miedo a la edad no no tiene problema no tiene miedo a la edad eso está padre Morcy Quintero nos manda un súper chat acá cincuenta pesotes mexicanos muchas gracias Morcy aquí viéndolos con los papás de Francisco perdón le encanta verte yo iré al producer muchas gracias y los quiero felicitar porque hoy cumplen sesenta años de casados pues muchas felicidades a los papás de Francisco sesenta años imagínate toda una vida juntos qué bonito qué bonito qué bonito ahí lo pone alguien te puedo comprobar acá es una aplicación no vas a comprobar nada vete a buscar esas fotos son las más recientes ni modo pues así pasa los años nos pasan a todos pues sí no no nos podemos ver como quince años toda la vida bueno fuera mira dice Raquel Limón Alexito yo tengo sesenta y cuatro y no me veo como Lucía ella se arruinó la cara oh mira pues es que depende de muchas cosas ajá a ver las famosas para empezar hay que decirlo también lo que les lastima mucho su rostro son tantas luces maquillaje y tanto maquillaje ellas tienen que maquillar siempre y sabes que a las que deja de respirar un poco la piel a las cantantes como la Méndez tanta desvelada y tanto sol y tanto sol es que todos se asolean caños yo me he vuelto este enfermo del bloqueador es que está bien también que te cuides porque además de las enfermedades que pueden provocar el sol también vemos gente a la que le encanta el sol y vemos que su piel como que pierde pues pierde mucho ¿cómo se dice? coraje humectación humectación entonces por eso ¿no? entonces pues por eso también los famosos pues muchas de las veces también decimos ah yo me veo diferente pues y lo acabo también de decir Jesús las desveladas o sea las desveladas desgastan mucho a todas las personas y son personas que regularmente trabajan en palenques o en lugares donde se tienen que dormir muy tarde entonces pues ya dicho o sea ya vaya los que están diciendo este con toda la pena del mundo pero pues no no tienen razón ni lo hacemos con la intención ¿no? todos todos tenemos imágenes de los famosos recientes ¿no? ajá entonces es lo que es Laurita Garro nos saluda desde la Ciudad de México Alexi Produce los amo mucho Produce ya vi tu foto muy guapo muchas gracias no no eres entonces si era yo no eres no soy bueno no publicaron una foto en el grupo de Facebook y no eres ah publicaron no la que me mandaste no pero dicen que es una donde estoy con Tomás ah la de Tommy sí 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 pues la de Tommy sí sí ahí estoy dimos que vayas a negar a la criatura no pues mis hijos cómo lo voy a negar oye vamos ahora también continuando con esto de este libro con Julián Álvarez que también le preguntaron sobre Galilea Montijo y Ninel Conde y dijo uno escoge su pareja pero no sabe realmente si el empresario con el que está realmente es un empresario o si de plano el corazón se enamoró de esa persona y tú no eres responsable de lo que tu pareja haga ay Julián no sé si reír o llorar por el pobre en qué mundo vive sobre todo él que se mueve en el mundo no de este de los palenques y que ahí va todo el mundo este tipo de gente espérate ejercicio de honestidad a ver Julián ejercicio de honestidad con todo cariño para Julián Álvarez las personas menos discretas para saber a qué se dedican son los narcos por una sencilla razón Julián por la seguridad que traen porque traen gente armada y ningún empresario normal va a traer a esa cantidad de personas ¿no? luego las joyas los autos que usan todo es como un patrón entonces es sencillo saber también es sencillo saber cuando las mujeres son esposas o novias o amantes de ellos también porque tienen un perfil tienen un patrón tienen un estilo de vida ¿no? pues las duchonas la gente tiene un estilo de vida en cuestión de profesiones entonces no me vengas a mí a decir con que no va a ser fácil que se den cuenta ¿no? y que no importa lo que tu pareja haga pues sí importa porque muchas veces haces vida con esas personas y todo se relaciona es decir ahora sí que se junta el dinero tuyo el mío y el nuestro y entonces al juntarse el tuyo y el mío y el nuestro y al ser dinero ilícito pues también importa o sea no hay manera de que la declaración de Julián Álvarez tenga sentido me parece que es empático y trata de defender a sus compañeras pero en el afán de defender su declaración es inútil inexacta e ilógica entonces no pues está tratando de que lo inviten a hoy nuevamente no sé si ha ido activamente más bien y por otro lado están diciendo que Ninel Conde quiere demandar a Anabel Hernández dice que la va a demandar que es una demanda millonaria que no sé qué miren yo hasta no ver no creer a mí me parece que Ninel Conde como todas las involucradas en esta historia mejor ni le rasquen porque están hablando con una periodista muy reconocida o sea yo creo que se protegió de muchas maneras para que esto tenga sentido y principalmente los testimonios oye pero también dice algo cierto Julián en los nombres que aparecen en estos libros a Estados Unidos no se los toman así como que hay un libro de chismes no a ver de qué están hablando en ese libro y tú te acuerdas y lo dijimos hace como creo que en el primer programa de la semana donde dijimos esto puede traer consecuencias legales en cuestión migratoria para algunos de ellos o algunas de ellas entonces tendrían que tener cuidado porque pues lo migratorio sería lo de menos que te metan al bote por allá exacto que seas parte de un juicio exacto como testigos o así entonces es muy complejo hablar del tema es muy es muy difícil que que como compañeros reconozcan que las cosas no se están haciendo bien que las cosas de alguna manera aceptaron dinero y que y que el que acepta dinero pero por callarse pero por hacer entran en el mismo círculo dice Zaira Yadamira y el premio el más ingenuo es para Julián que pase está buena la frase está muy buena tenemos más de mil votos y vamos a cerrar la encuesta la pregunta del día en vivo fue ¿qué opinan de la relación de Alicia Machado y Roberto Romano? el 60% dijo me vale el 34% dijo no van a durar y el 6% dijo que es hermosa finalizamos la encuesta con más de mil votos y también finalizamos la primera transmisión del día ¿te parece? me parece vámonos nos vamos a la segunda transmisión ¿qué tenemos en la segunda transmisión? Juan Osorio le destruyó la vida a Bobby Larios Aurora Valle reclama y estamos de luto en el mundo de las telenovelas en el canal Alejandro Zúñiga telenovelas tenemos esa información y más dale clic en la descripción del video o en comentario fijado que dejamos aquí en el chat nos vemos en un par de minutos regresamos la segunda hora es